Música Señores, esto nada más se ve aquí en este país, yo no creo que en otro país esto pase miren ese titular ¿Cómo marchan a entrar en el uso de goma linda? es una cosa, ¿eh? eso nada más se ve aquí y dice que decenas de choferes entre ellos y amas de casa y otras personas dedicadas a la actividad social marcharon ayer hasta la sede del Instituto Nacional de Transporte y Tránsito Terrestre en contra de la resolución que prohíbe el uso de gomas lisas en los vehículos para los que no saben, una goma lisa es un neumático desgastado los manifestantes consideraron que la disposición no busca otro motivo que favorecer a funcionarios del gobierno involucrados en importaciones de neumáticos consideran que la prohibición de usar neumáticos desgastados es un abuso del INSTRAN Gabriel Sánchez y Socorro Monegro voceros del grupo que es un grupo de fenatrano afirmaron que con la resolución el gobierno es lo que busca mantener la voraz política fiscalizadora para beneficiar a la mafia enquistada en el poder y perjudicar a los choferes de fenatrano y consideraron que la resolución antes de ser implementada debió agotar un proceso nacional de concientización socialización a través de los medios de comunicación para que la población comprendiera la finalidad dicen ellos y yo digo ustedes están viendo ahí esos son vehículos pesados solamente cogí alguna fotografía de los neumáticos de vehículos pesados que cargan por ejemplo los volteos que cargan materiales de construcción son camiones y patanas y hay también miren ese neumático de autobuses que transportan pasajeros que andan con neumáticos así oigan esto es increíble que alguien salga a la calle a protestar por exigir el derecho de usar gomas lisas son las cosas como que no tiene ningún tipo de lógica ahora hay un parrafito ahí que como aquí en este país cualquier cosa es posible dicen ellos que la prohibición es porque hay funcionarios del gobierno que tienen negocio de importación de neumáticos nuevos y entonces quieren que los importadores de neumáticos viejos salgan del mercado para solo vender ellos eso dicen yo no creo porque oye como decía Don Justo está bien que coño pero carajo no es posible yo no creo que en el Intran van a tomar esa medida para proteger a un funcionario importador de gomas nuevas ahora hay que tener talante para usted salir a la calle a decir que usted se opone a esa medida que usted exige el derecho de que su auto ande con gomas lisas ustedes se imaginan lo que es una patana cargada de cemento, de madera, de bloques de lo que sea con esas gomas lisas que ustedes vieron ahí un autobús con 60 pasajeros y con las gomas lisas este país yo no la verdad yo no lo entiendo bien este país yo no entiendo eso vamos a ir a una pausa y regresamos a y CC por Antarctica Films Argentina